Y uno, dos, un, dos, tres Siento en mi cuerpo una sensación Veo que le falta un poquito más De algo que quizás te vas tú decir La palabra está para comenzar Haga dos sabrosos que no puedas olvidar Como la fruta, como la fruta del amor Como la fruta del amor, como la fruta del amor Como la fruta No se siente a mi corazón Capitar puestamente porque tiene nueva fin Probará que jamás pudo mirar Como la fruta, como la fruta del amor Verá recordar, verá recaldecer Esto es a mí Esto es a mí Y uno, dos, un, dos, tres Siento en mi cuerpo una sensación Veo que le falta un poquito más De algo que quizás te vas tú decir La palabra está para comenzar Haga dos sabrosos que no puedas olvidar Como la fruta, como la fruta del amor No se siente a mi corazón Capitar puestamente porque tiene nueva gente Probará aquello que jamás pudo mirar Como la fruta, como la fruta de la fruta del amor Verá recordar, verá recaldecer Seis, se nos toca a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.